Si es que ya abriste los jugadores Iconic Moment del Inter, me gustaría saber, ¿a ti ya te salió un Iconic Moment? ¿O cuál fue el mejor jugador que te salió de esas tres aperturas que te regalaron? ¿O si hiciste más, cuál es el mejor jugador que te salió? Puede ser que te haya salido el Adriano que sube hasta media 101 y vamos, nos volvemos aquí, locos. Hey sí, aquí su amigo el Manco de nuevo y pues bueno, hoy vamos a tener un video en el cual, como recordarán, estuvieron los representantes tanto de Liverpool como de Everton que eran los Club Selection. Pues bueno, abrimos los de Liverpool ya que no tenía tanta plata como para abrir los de Everton y pues bueno, ya más o menos los que estuvieron en el directo supieron que fue lo que me tocó, pero para los que no, pues bueno, aquí está el video. Y bueno, si se preguntan qué es todo esto, lo que está aquí atrás, son mis útiles, no sé, soy un poco desordenado, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, o eso espero. Y como pueden estar viendo aquí, teníamos a los jugadores de Liverpool que, vamos, son los que más me interesaban que era Van Dijk, Mohamed Salah, que hoy ya lo tengo, pero oye, este como que tiene algunos números un poco diferentes, ¿no? Ahí podemos ver todos los que tenían, que la verdad no es como que los demás fueran interesantes, a excepción de Alexander, ¿no? Que puede llegar a subir media 98, 99, una locura. Y de Everton, obviamente Richarlison, que es creo que el más potente, ¿no? De ahí de Everton. Pues bueno, nos íbamos a abrir lo que era de Liverpool y pues bueno, íbamos a ver si teníamos suerte y nos salía Van Dijk, pero pues no, nos salía el portero de 88 de media. Es que en serio, hermano, imagínate la mala suerte como para que te salga un portero, o sea, ni siquiera un jugador, no, un portero. Es que, ¿qué quieres que te diga, no? Bueno, posteriormente nos íbamos otra vez, habríamos solo de Liverpool, ya les había comentado. Pues bueno, habríamos otro de Liverpool y ¿qué nos salía? Efectivamente nos salía Chamberlain, un mediocampista que ya van a ver su debut. Un poco extraño, al inicio empezó bastante mal, pero pues bueno, ya lo dejaremos con el tiempo, ¿no? Ya verán como qué tal. Pero bueno, ahí pudieron haber visto sus estadísticas, que en cuanto a estadísticas, no es que sea malo, ¿saben? Pero pues bueno, es como que no me dejó muy satisfecho, la verdad, al principio. Posteriormente íbamos a tener aquí a Mohamed Salah, que oye, Mohamed Salah, quieras que no, te da una alegría, ¿no? Ya sé que ya lo tengo, pero este Mohamed Salah, entre los Mohamed Salah, bueno, entre jugadores repetidos, jugadores Pout, hay algunas estadísticas que varían, ¿saben? Uno tiene más finalización, otro tiene más regates, otro tiene más velocidad. Entonces, aquí los comparábamos, este Mohamed Salah, el de la derecha, es el que, el nuevo, y el de la izquierda es el que ya tengo. Está subido al nivel 17 o algo así por el estilo. Pueden ver que hay bastante diferencia, pero vamos, creo que al final, si lo llego a subir al mismo nivel, va a haber algunos puntos en los que este Mohamed Salah, que me acaba de salir, creo que va a ser mejor, ¿no? Aquí tenemos el equipo del rival cristiano, Messi, Neymar, Iniesta, Xavi, vamos, un muy buen equipo. Y además en la banca tenía a Agüero Mbappé. Y antes de comenzar, si le das el botoncito de like que está aquí abajo, o al botoncito de suscribirse, no estaría nada más. Nosotros íbamos a saltar a Kachanko con estos, con los jugadores que nos acaban de salir. Mohamed Salah, Chamberlain y el portero de 88 de media, ¿no? Así que, bueno, aquí estábamos probando por primera vez a este Mohamed Salah, y como pueden ver, oye, se mueve bastante bien. Recateas, tiene buen control de balón, un drible muy bueno. La verdad es que este de Mohamed Salah, muy bueno, ¿no? Y aquí Chamberlain. Vean, el pase que me falla. Es que creo que lleva dos pases fallados o algo así por el estilo. No sé, pero oye, Chamberlain al principio empezó a fallar una de pases, pero en serio, que eran un escándalo. Pases súper fáciles, los hacía ver muy complicados. Vean aquí otra vez, Chamberlain. Hermano, ¿qué te pasa en la pierna? Menos mal ahí, De Bruyne le alcanzó a recoger, ¿no? Pero oye, Chamberlain ya había dado dos pases que eran, vamos, como si fuera un jugador de bola plata, ¿sabes? No sé, algo bastante extraño. Mientras aquí Mohamed Salah, un muy buen pase para Cristiano. Ahí el pase que, la verdad, les estoy sincero, ese pase era con toda la intención para ir a Mohamed Salah. Y salió para ahí en medio, no sé por qué. Aquí marcamos gol, pero nos marcan fuera del lugar. Muy correcto, la verdad. Y pues nada, aquí Chamberlain la recuperaba muy bien. Y aquí mandábamos a Corea a Cristiano. Cristiano para Chamberlain. Chamberlain, aquí el pase con Túnel creo que fue incluido. Aquí nos burlamos un poco de Van Zijk. El pase para Cristiano, pero pues bueno, la sacas, la termina sacando con De Ligt para el portero, ¿no? Y aquí el chavo con Puyol se iba y vamos, se ve que Puyol es muy bueno ahí por la carrera y el pase que mandó, ¿no? Y aquí, pues bueno, menos mal ahí pusimos a Vieira y Vieira estiró la pierna porque si no eso era un gol cantadísimo. Y de aquí salíamos, íbamos a intentar salir a una contra con Neymar. Neymar, ¿para quién? Para Cristiano. Cristiano aquí que se iba y mandábamos a correr, sino a quién, que Mohamed Salah, que es bastante rápido. Y ojo aquí a la jugada que hace. La croqueta, ese pequeño pase, ese pequeño toque que vieron, mientras aquí Chamberlain la define muy bien. Ese pequeño toque que hizo Mohamed Salah antes de que este, ¿quién era? Bueno, antes de que el lateral llegara al balón fue clave para que no nos quitaran el balón y terminara en gol. Y aquí el portero, vamos, todos estaban reaccionando, ¿no? Chamberlain al principio fue bastante malo, pero ya con el gol pues como que se quitó esa espinita, ¿no? Mohamed Salah, desde el principio dije que se movía muy bien, aunque aquí dio un pase fatal. Pero vamos, dio un pase con la derecha, así que como que medio se entiende, ¿no? Pero bueno, Mohamed Salah se mueve muy brutal, además de que él dio la asistencia. Y pues el portero, oye, ya me había atajado un mano a mano contra el rival. Así que, oye, nada mal. Aquí la terminamos por sacar aquí con el, vamos, el rival no sé qué hizo ahí con su jugador, que la terminó por terminar sacando afuera cuando hubiera un balón suyo, ¿no? Pero bueno, posteriormente aquí el rival intentaba otra vez atacar. Era un rival, si no estoy mal, de 900, 800 puntos, algo así por el estilo. Y lo pudieron ver esto al principio del video, que era un partido especial, ya sabes, donde te dan 4.000 puntos de experiencia, o bueno, de entrenamientos, más GPs y todo. Nada más habíamos hecho un disparo a puerta. Y creo que el rival no me había hecho ningún disparo, si no estoy mal. O no vi bien las estadísticas, pero vamos, que era un partido bastante cerrado, ¿sabes? Y aquí están viendo que en cuanto a los pases, se estaban fallando muchos pases, tanto míos como los del rival. Y es algo que, no sé, me viene pasando mucho últimamente en el PES. Los pases las empiezan a fallar, una locura. Mientras aquí vemos el gran hueco que nos dejaron a Neymar. Neymar para Mohamed Salah, la controla y dispara, y vamos. Al ángulo, apaga, y vámonos. Apaga, y vámonos, y Mohamed Salah que lo sabe. Y vamos, es como que pide perdón y dice después, bueno, me levanto y festejo, ¿no? Ahí lo pudieron haber visto. Así que, bueno, en cuanto a lo de los pases, no entiendo por qué muchas veces fallan pases que son facilísimos o a veces no puedo jugar de primera porque dan pases a otro lado que yo no quiero dar. Pero no sé, yo tengo un nivel de pases, por si se lo preguntan, nivel 3. Se supone que es la máxima ayuda posible en cuanto a los pases. Porque ya les digo yo que me fallan muchos pases, pero no sé si sea yo a la hora de direccionarlos o que es así el juego o qué sé yo. Yo prefiero pensar en que yo soy el culpable, el que no dirijo bien a la hora de darle los pases. Pero muchas veces estoy seguro de que manejo bien los pases, o bueno, direcciono bien los pases y no los dan. Mientras aquí vemos el muy buen gol del rival, ahí tuvo mucho que ver el giro que dio Neymar. Yo pensaba que lo iba a tocar hacia atrás y se dio un giro para meterse a la portería y vamos, con eso me destrozó totalmente a la defensa, ¿no? Aquí vemos que con Cristiano nos intentábamos perfilar para generar un disparo, pero simplemente no podíamos. Y aquí le volvíamos a robar muy bien el balón ahí con Vieira, que ya saben que Vieira es una bestia para robar. Aquí con Cristiano y que intentábamos hacer otro recorte y no nos salía. Estaba aferrado en hacer un recorte y disparar con Cristiano, pero simplemente no nos salía hasta que llega esta jugada y... Pido disculpas, en serio, pido disculpas por este gol. No, 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 lo sé, lo sé, me tengo que disculpar con el rival. Rival, si estás viendo esto, una disculpa por ese gol. Yo no lo quise, pero lo tenía que meter. Es que esos goles, en serio, cómo se ven en este pez y... Son una locura. Y vean aquí el pase. Es que, en serio, lo que les digo, lo de los pases se fallan mucho y son pases como de trámite, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, podemos decir que ese pase está un medio complicado, pero aún así un jugador de la calidad como los que tengo en la plantilla, debería de generarlo bien, ¿no? Y aquí el rival nos ponía 3 a 2. De estar 2 a 0, si no estoy mal, nos poníamos a 3 a 2. Yo ya no sabía qué estaba haciendo aquí, ¿no? Y aquí de Bruin, en serio, es que no sé qué estaba haciendo. A veces pienso muy malas jugadas o hago muy malas jugadas ya en el último toque o en la última jugada para terminar en disparar. Siempre la termino regando y la hago muy mal. Mientras aquí vemos la gran... Se estaban intentando hacer una dupla entre Cristiano y Mohamed Salah, que ahí no salía. Pero, ¿qué es lo que iba a pasar? Aquí, Vieira de nuevo aquí. Cristiano, ¿para quién? Para Neymar. Ahí lo veíamos, pero no podíamos. Pero Gullit está ahí. Intentábamos hacer un centro, pero Cristiano no llegaba porque el portero se aventaba bastante bien, ¿no? Y aquí vean, últimos minutos. Habían agregado 3. Minuto 91 y medio. Tiro de esquina. ¿Qué pasa? ¿Nos remontan o sacamos ventaja de aquí? Pues bueno, con Neymar, ¿qué hacemos? La pisadita... Ay, no, no, no. Ay, 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 chicos. La pisadita que hace Neymar en ese momento fue brutal. Rompió la defensa y vamos, nos colocó un 4 a 2. Es que a veces un muy buen regata en el momento correcto te hace una jugada increíble y además muy vistosa y muy linda, ¿no? La vista. Terminábamos ganando 4 a 2 en el debut de Mohamed Salah, Chamberlain y el portero. Y aquí vemos, es que en serio, ese mini pass, mini toque que dio Mohamed Salah. Aquí lo van a poder andar viendo. Ese mini toque que dio para que Jordi Alba no le quitara el balón fue la clave. Y después la asistencia y Chamberlain, pues bueno, la reventó, ¿no? Y aquí tenemos el siguiente gol que fue de Mohamed Salah. La verdad es que Mohamed Salah, brutal. Asistencia y gol. Aquí lo pudimos haber visto. Y pues bueno, al ángulo y no pudo hacer nada el portero, ¿no? Y aquí el gol que les digo del rival, que fue muy bueno. Vean, se giró para Messi y Messi la terminó definiendo. Y este es el último gol que vamos. Para mí es un golazo. Neymar que aquí se acomoda para su pierna. Hace, vamos, la pisadita y termina en gol. Al final terminábamos 5 disparos, 4 a puerta. 2 disparos, 2 a puerta. Y nada, terminamos subiendo unos puntitos de más, ¿no? ¡Suscríbete al canal!